bueno amigos continuamos en nuestro programa mundomotorizado puntocom aquí en temas estamos en la sucursal de veinza en escaseo village una nueva nueva showroom que la agencia abrió en este sector de la capital y estoy con daniel moya gerente comercial de veinza para conversar sobre lo que nos hemos encontrado aquí daniel muchas gracias por invitarnos y realmente hemos encontrado un showroom muy moderno muy acogedor bueno armando un gusto recibirte nuestra nueva casa la casa número 10 que inauguramos para nosotros veinza la verdad es que nos cuidamos mucho los detalles y la innovación por supuesto en la sala tenemos una sala de si mando metro así creo que sería una de las mejores showroom del sector que se ha abierto te decía por ejemplo que es muy acogedor esta sala donde estamos que la sala espera para los clientes muy cómoda muchas mucha comodidad por supuesto ofrecemos para el cliente comodidad para que pueda esperar su vehículo también si quiere trabajar tenemos sus puestos de trabajo toda la tecnología a la facilidad que me imagino que le están solucionando muchos problemas a los clientes de veinza de ir hasta currido o hasta la bruca a toda la gente de este sector oeste la capital por supuesto esta sala número 10 se integra para darle más facilidad a los clientes tenemos la 27 nuestro lado que es una de las carreteras más usadas donde en dos minutos o menos de un minuto ya estás aquí tenemos también todo el servicio de postventa integrado en esta sala de ventas donde el cliente también puede agendar su cita puede visitarnos se le da el mantenimiento para cualquiera de nuestras marcas y lo podemos atender aquí con mucho ahora que estaba visitando el taller de hecho y la gente ya está en unas imágenes del taller muy limpio muy organizado y ese concepto de que usted deja el carro vaya a diviértase o tome café o trabaje y a las dos o tres horas dependiendo del servicio usted regrese por el carro por supuesto la integración debe tener la facilidad del cliente de poder venir a adquirir su vehículo nuevo también la integración del servicio postventa le facilita al cliente poder hacer un avalúo poder atender una cita de mantenimiento poder ir a hacer sus compras el centro comercial como centro comercial ofrece muchas facilidades donde hay desplazamiento y también el cliente eso creo que es un valor agregado que le damos para que ellos puedan sentirse mucho mejor aquí usted puede venir a probar su auto sí claro tenemos tedra y también de los vehículos tenemos algunos demos de diferentes modelos que el cliente también puede solicitar a los asesores de ventas contamos con cuatro asesores de ventas debidamente capacitados para nuestros productos para que puedan encontrar como siempre lo mejor tengo entendido que la agencia también está abierta a fines de semana para si la gente que trabaja y solo el fin de semana claro que sí por supuesto tenemos un horario de domingo a domingo abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde los sábados tenemos un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos abrimos de 10 de la mañana a 4 de la tarde una vez más muchísimas gracias por la invitación realmente lo repito es un showroom muy moderno muy acogedor y creo que los clientes de Beinsa van a estar muy contentos por supuesto los invitamos a que nos visiten como les digo siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos y con el mejor servicio don daniel molla gerente comercial de Beinsa vamos a ir a una pausa amigos aquí en nuestro programa y ya regresamos bueno amigos continuamos en nuestra visita a este nuevo sucursal o este nuevo showroom de Beinsa estoy con Max Soto gerente de servicio Max nos hiciste una visita guiada por el taller y realmente muy sorprendido es un taller de primera línea si efectivamente la compañía le apostó no solamente al espacio de ventas que como pudieron observar es muy muy amigable muy acogedor para todos los clientes el taller de servicio tiene que ir alineado a eso y buscamos tener un taller de clase mundial ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? el taller tiene todas las facilidades para que nuestro personal técnico pueda darle mejor servicio al cliente y en el mejor tiempo posible nos contabas ahora de que el taller tiene capacidad para más de 300 autos mensualmente de servicios que actualmente ya están llegando a la mitad de eso correcto la capacidad instalada en este momento es para poder atender 350 a 370 vehículos mes tenemos apenas unos meses de estar abiertos ya estamos logrando atender un paso vehicular de 150 a 160 vehículos mensuales pero la proyección es para que el taller se convierta en un punto de servicio de 600 vehículos mensuales acá así es Max cuando yo vengo a un lugar como estos a dejar en servicio mi auto lo quiero de vuelta rápido aprovecho la instalación de despacio y me voy a dar una vuelta a tomar café a almorzar que están cumpliendo los tiempos estás trabajando de esta forma correcto lo que tenemos definido para ese taller de servicio es que es un taller de servicio rápido para eso tenemos todos los repuestos de alta rotación disponibles en nuestra bodega que está caminando en el sótano y los tiempos de reparación se acuerdan con nuestro asesor de servicio precisamente para lo que vos comentas que el cliente pueda disfrutar de las amenidades que tiene el centro comercial y en muy corto tiempo tenga su vehículo de regreso lo hablaba ahora con don Daniel Moya el gerente comercial de INSA el gran servicio a todo el público del oeste que ya no tiene que ir hasta Curria o hasta la Uruca para hacer esto correcto hicimos el estudio y nos dimos cuenta que había una gran población de clientes nuestros acá en esta zona oeste del país y buscamos pues darles ese servicio para evitarles tiempo de tránsito quien tiene que llevarme al taller quien me trae y sabemos lo incómodo que es quedarse sin vehículo en estos días Max una vez más muy sorprendido muchísimas gracias por darnos a conocer el taller de veis aquí en el showroom de Escazú Village y felicidades bienvenidos gracias a ustedes a los medios por estar aquí con nosotros y bienvenidos todos los clientes acá por Escazú bueno después de conversar con don Daniel Moya y con don Max Soto vamos a ver el review del Mitsubishi Eclipse Cross que grabamos aquí con don Gustavo Carlos y